Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva mejorita que han sacado, de hecho es repetible Actualmente en el mercado tiene un valor, bueno en SBCs y tal, o sea tiene un valor de 190.000 monedas Es bastante, la verdad es bastante porque actualmente la media 85, vale, o sea no creo que te salga todo 85 Sería bastante lamentable, la verdad, sería bastante lamentable, pero bueno Dicho esto gente, vamos a ver que sale en el primer sobre de 10 jugadores únicos 85 Espero que al menos merezca la pena, vale, al menos que merezca la pena, o sea ya no os pido que sean aquí, no sé, Cristiano, Toti, vale Pero por lo menos que salgan cositas, vale Primera que vamos a abrir en el directo de hoy y vamos a ver que hay Primera que abrimos, cuidado, tiene que caminar sí o sí, o sea, ahí está Cuidado, tenemos carta Delantero centro Suárez Vale, o sea, si empezamos con 90, lo de detrás tiene que ser penoso Bueno, pues muchas gracias Penoso, eh A ver Bastante lamentable, ¿no? O sea, a ver, teniendo en cuenta 30, 60 O sea, el SMC en sí sale rentable, en plan en cuanto a medias y tal Pero es nefasto que toque todo esto, o sea, es nefasto, es nefasto Segundo, sobre de 10 jugadores únicos, 85 Ya hemos visto que el primero ha sido bastante nefasto, o sea, bastante nefasto En cuanto a valor de las 10 cartas que han tocado, ya es rentable, ¿vale? Porque ya mínimamente todos los 85 valen 12.500 monas cada uno Hace el cálculo y mínimo tiene valor de 140.000 monedas, ¿vale? El SMC vale unas 190, 180, o sea que con que te salgan ya dos medias 90 ya es rentable Pero aún así queremos ver algo que toque o que merezca la pena Ya no digo que toque, como he dicho, a Cristiano Totti Pero por lo menos que haya algo, ¿vale? Ok, vamos a abrir otro sobre de 10 jugadores únicos Venga, vamos a ver A ver qué sale en esta Por favor A ver ¿Qué tenemos? ¿Ojo, Totti? Nah, ni Totti ni polla, el loco Madre mía, me dio 88, qué lamentable Qué lamentable, bro Qué lamentable, me dio 88 de... ¿Y qué va a ser lo de detrás? O sea, ¿qué va a ser lo de detrás? ¿Todo 85? 88, 88, 88, 88, 88, 87 85, 89 y 3, 85 O sea, 4, 85 4, 88 1, 87 Y 1, 89 Tercer sobre de 10 jugadores únicos Que vamos a abrir en el directo de hoy En el vídeo que estaréis viendo en el canal de YouTube A ver, por ahora no está mereciendo la pena Las cosas como son A ver, si te tocan mucho 88 Y alguna, un 89 como hemos visto en la de ahora Pues mira Pero es que no sé, tío Es que no sé No está mereciendo mucho la pena Vamos a ver el siguiente de qué tal Vamos a ver qué tal este Pero bueno A ver ¿Qué vemos en esta? Cambiar un poquito, va Ojo, record breaker Español Ay, no me jodas Cefa, brega Por Dios ¿Qué es esto? Me dio 87, bro Me dio 87 A ver, los record breakers Creo que siempre salen como pantalla Y después pueden haber más cosas Madre mía Por Dios Y detrás Bueno, a ver 91 Haaland ni tan mal Dame un segundo A ver Bueno, Haaland 37 Rashford Rashford 84 No está mal No es que lo de Bueno, es que 4-85 es lamentable Bueno, 91 90 89 88 87 86 Y lo demás 85 Bueno Más o menos Más o menos La verdad Creo Que es el último Que vamos a abrir en este directo Porque No me han invitado más Básicamente ¿Vale? No me han invitado más Entonces Directamente Vamos a ver qué sale En este sobre de 10 jugadores únicos Después abriremos el mío Y a ver Si merece O no merece La pena Sobre De 10 Jugadores Únicos Más 85 Otra vez Record Record Breaker Por Dios O español No me puedo creer Que sea otra vez En fábrica ¿Qué es esto? A ver Estaba hablando que siempre El que es Record Breaker Sale de principal ¿Vale? O sea Después pueden haber más cosas Como hemos visto antes Tanto Haaland Como Rashford ¿Vale? ¿Qué tendremos después? Pues vamos a comprobarlo Lo comprobamos Bueno El que más 89 De 85 Madre mía Gente Estamos En mi sobre De 10 Jugadores Únicos ¿Vale? O sea Hemos abierto en total Unos 5 O algo así No sé En el vídeo lo tendréis Al completo Vamos a ver Si merece O no merece La pena Abrir este Sobre De 10 jugadores únicos Como hemos visto antes Tampoco que ha sido Nada del otro mundo O sea Simplemente los jugadores Que hemos visto Son medias reutilizables Para otros SBC Y ya está O sea No hay más O sea No hay más Lo bueno Que es repetible ¿Vale? Lo bueno es que es repetible ¿Vale? Entonces Sobre De 10 Jugadores Únicos Más 85 En el que contiene Pues todas las cartas especiales que hay Más las medias que tenemos actualmente Vamos a ver que me sale Yo lo voy a mirar Y el chat Me va a decir que toca 3 2 1 Vale chat Apago la tele Ahí está Vosotros me va a decir que toca O sea Ya la portada La vais a ver vosotros ¿Vale? La portada la vais a ver vosotros Estoy mirando esta pantalla Lógicamente no se ve nada de nada Solo veo el chat ¿Vale? Y a ver que me decís ¿Ha merecido la pena La portada? ¿Sí o no? GG ¿Cómo que GG? GG 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 Fábrega ¿Ya va a tocar portada? Ya va a tocar la portada Record Breaker No me jodas Encendemos pantalla Darme un segundo A ver que tenemos Si Cés Fábregas Vale Detrás por favor Por favor Compórtate O sea Compórtate Compórtate Una vez Una vez Una vez Solo una vez Vale Detrás tenemos 91, 89, 87, 88, 88, 87 85 86 y 85 A ver O sea es que mirándolo así Estos dos Ni tan mal En Babu Bueno no es mala carta Se puede utilizar Más o menos Le puedo dar un uso Pero es que No sé Muy XD La verdad Siempre salen las mismas cartas Tío O sea Muy XD Muy XD O sea demasiado Demasiado De hecho Bueno por lo menos me han salido 2,85 Bueno 3 3,85 con X Está ahí ahí No está ahí O sea está ahí Y pues bueno gente Muchos estaré haciendo la pregunta De si merezo o no merece la pena hacerlo Y yo os puedo dar mi opinión Y en sí creo que no merece la pena Si queréis Hacerlo Hacerlo Pero aguantárselo De cara al próximo Evento en sí Que se supone que En nada se deberían de ir Estas cartas De hecho queda un día 20 horas Desde que estoy subiendo este vídeo Seguramente quede un día 21 horas Así que Entiendo que este viernes Tendremos nuevas cartas Saldrán nuevas cosas Y ahí seguramente Sí que merezca la pena abrirlo ¿Vale? Entonces gente Sin más Espero que hayáis disfrutado del vídeo Si queréis que siga subiendo más recopilaciones Sobre todo los nuevos que están sacando Y tal Pues simplemente dejad un buen like Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.